y ahora andamos en el museo naval de Houston Texas aquí hay un submarino grandísimo y allá al fondo un barco de guerra así que ahorita vamos a comenzar con esta aventura, esperamos que le guste, invitamos y este es el submarino que encontramos en el museo naval aquí de Houston Texas es un muy bonito lugar y por acá enfrente tenemos el barco de guerra, ahorita tomamos un ambortomar y aquí podemos ver el submarino y aquí vamos flacos caminando para entrar al submarino ahí están unos torpedos y por aquí tenemos a la familia y aquí tenemos a Pepe con su papá listo para tomarse una fotografía saludos flacos saludos flacos saludos y vamos a subir al submarino así que acompáñenos en esta aventura para allá tenemos la parte de la entrada y vamos a venir a salir acá en esta parte que está acá y ahí estamos y ahí vienen los flacos subiendo ahí viene el piti en este momento vamos a entrar dentro de este submarino y va a estar muy emocionante donde abajo se encuentran lugares espectaculares como cocina, lugares donde descansaban los tripulantes perdón, también está la sala de máquinas, sala donde lanzaban torpedos o cohetes y va a estar muy bueno así que miren, vamos con todo vamos a ir vamos a ir y ahí está el baño no, 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 mira y aquí tenemos en primer lugar la cocina y atravesar por esa cosa si está bien, no, fíjense miren como se tiene que atravesar no, esta no estaba tenemos la cocina o el comedor, no sé qué es y aquí hay los dormitorios y aquí hay los dormitorios y donde nos vamos a ir hola flacos hola flacos nos encontramos aquí bajo un submarino nos encontramos aquí bajo un submarino nos encontramos la maquinaria y aquí tenemos otro dormitorio hay uno, dos, tres, cuatro camas y tenemos que atravesar por esa parte y esto es como el área de y esto es como el área de es como la cocina es un sonido que recuerdas, ¿verdad? recuerdas una hora de escenar te cao uno de estos 6 footITs más de 10 me encanta mi culpa 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 ¿verdad? mi culpa La primera chamba Muchos de estas personas nunca han visto las calles Pero lo que hacen es lo que estos casos son ¿Cómo es que cogen nada sin recibir un balazo? ¿Sí? ¿Vamos a ver el motor de la que te hacen las calles? y vamos a la sala del dormitorio aquí tenemos dos baños y hasta el piso y aquí tenemos, no sé qué es otra pareja, un poco más que hay aquí ¿Otro baño? ¿No? ¿No? Vamos al cuarto de maquina aquí podemos ver los motores y para los que no sabían, hacemos un submarino por dentro no, tenemos una sala de motores así ya No, 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 no. Según lo que dijo el guía, este es el cuarto de motores y el exterior era como el cuarto pero el que generaba electricidad. Ahí tenemos un niño que anda perdido. There are two sailors here, fourth side and starved side. These things here, they all engine order telegraphs. Okay. All right, so the front has 16 torpedoes. This has eight torpedoes. The front is offense, this is defense. If a torpedo is loaded correctly, and I'll show you how to do that in a minute, you can adjust the depth it goes at and the angle left to right. Once it is fired, you have no control over it. In modern submarines, you can control the torpedo after the fire. So therefore, this room does not exist in modern submarines. I know that well. ¡Mmm, no! ¡Mmm, no! ¡Mmm, no! ¡Mmm, no! ¡Qué bueno! Ahí se metían los torpedoes. Ahí se cerraban y a pura presión salía. Dice que trabajaban seis hombres acá. Se tardaban de 15 a 30 minutos para poner cada torpedo en un lugar de eso. Es que aquí dormían esos hombres, aquí se prendían, en esta parte. ¡Salemos! Viene un niño que anda perdido saliendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oven, no! Ahí tenemos un niño que va a disparar ahorita Bueno, vamos a hacer un tutorial Bonito, vamos a hacer un tutorial y vamos a disparar